A partir de mañana y hasta el 3 de diciembre una zona de La Paloma en Manilva se verá afectada por la interrupción temporal de agua debido a la modificación y mejora de las instalaciones por parte de Acosol. La empresa pública de abastecimiento de aguas y saneamiento de la costa del sol Acosol ha informado que con motivo de la realización de los trabajos de modificación y mejora de las instalaciones en la zona de La Paloma en Manilva se requiere la interrupción temporal del suministro de agua en alta en la póliza 10 barra 1013 apoyo La Paloma. El corte se efectuará a partir de mañana miércoles prolongándose hasta el martes 3 de diciembre. Desde la empresa Acosol se piden disculpas por las molestias que pudieran ocasionar a los vecinos de la zona.